Yo estos días toqué ese tema a raíz de algunas quejas de otros adversarios, de que por qué le pusieron el partido a las 3, algo como pasó en Bogotá. Y entonces nosotros tenemos que ir siempre a la altura, siempre tenemos que viajar casi siempre a Bogotá para después desplazarnos a otra ciudad. Nosotros siempre jugamos uno de local y uno afuera, porque nos queda solamente con el Cartagena, ahora está el Unión Madalena, con el Cartagena no, con Jaguares, ahora el Unión Madalena. Pero hasta Clásico nos tocaron con Caldas, cosa inconcebible. Y a nosotros nos quitaron acá algo que era muy importante, como fiesta del fútbol para la hinchada, que era jugar en las tardes. ¿Verdad? Y sin embargo lo quitaron y nadie dijo nada. Y era una de las pocas ventajas que teníamos, jugar en la temperatura nuestra. Y los de la altura, juegan a las 3 de la tarde, o al mediodía, o de noche, siempre en la altura. ¿Ok? Entonces yo hice referencia solamente a eso, para que no se olviden que la ventaja que teníamos los equipos de la costa ya no la tenemos más. Yo considero que la plaza de Ipiales no tiene un estadio acorde a una final de campeonato que se transmite y la toman en todas partes del mundo. No es la gente, es el escenario, no es un escenario acorde, que tiene creo que 2.000, 3.000 personas. Y una, no sé, el estadio me parece a mí que no genera algo importante para quien esté mirando allí. Habría que ver, sí, la posibilidad de que se le facilitara todo a la gente de Ipiales y de Pasto para que acompañen a su equipo a donde juegue de local. Pero en una final de campeonato no hay que pensar solamente en los locales o en la hinchada del Juniors y de Pasto, hay que pensar en la hinchada, en la gente del fútbol. Entonces, en un estadio cómodo para la gente, bien ubicado, amplio, con vestuarios buenos para los futbolistas, con mucha seguridad, para que todos podamos gozar de esto. Y después del resto, me parece que la elección, si no es Ipiales, la elección es de Pasto, si nos toca ir a jugar a donde quiera Pasto, vamos a jugar y respetamos su decisión. Pero sí que sea un escenario y su cancha y todo que contagie a los futbolistas, que contagie a todos. Tenemos 22 jugadores en concentración, todos ellos están en posibilidad de jugar. La dificultad es que se nos presenten o si hay alguna deserción, que hoy estaremos, entre hoy y mañana, resolviendo esos temas con el cuerpo médico. No nos sentaremos a llorar en eso, sino a superar el problema que se presente, a elegir la mejor opción, si tenemos que hacer modificaciones, y no hacer cosas que, para solucionar un problema, desarreglemos otras zonas del equipo, ¿verdad? hacer cosas normales, posiciones naturales de los futbolistas, y confiar en que van a dar una buena respuesta, no más que eso. Los jugadores tienen posiciones que son naturales para ellos, ¿verdad? Y después, por sus características y por alguna emergencia o por alguna situación que se maneja con algunos entrenadores, juegan en otras posiciones y les va bien. Fuentes, el caso de Fuentes es ese, él es un zaguero natural, siempre ha jugado de zaguero, y en el Barranquilla, en alguna oportunidad, jugó de lateral. Y aquí, le tocó debutar como lateral en un partido muy complejo con Nacional, lo hizo muy bien, pero es un zaguero natural. Si tuviéramos que decidir por alguien, él tiene posibilidades, como las tiene Narváez, aunque Narváez es un volante que sabe jugar de zaguero, y está el chico Haidar también, que está en concentración. Para resumir, habría muchas cosas que hablar, ¿verdad? Pero para resumir, diría que es un equipo que ataca y defiende con eficacia. Y yo creo que ahí podemos, está todo dicho, defiende con eficacia porque no recibe muchos goles, y ataca bien porque hace los goles que necesita para ganar. Entonces, por eso está donde está, por eso llegó a la final. Su entrenador, creo que mantiene cosas de la época de equidad, que lo muestran como... Muestran la línea de comportamiento, de juego que le gusta al entrenador, o por lo menos, con jugadores de esas características, o para hacer eso, es un hombre inteligente, que ha jugado al fútbol y ha jugado bien. Y entonces, ha hecho un gran trabajo, y eso lo tenemos claro. Tiene que pensar que hay que jugarla, como le decían los jugadores, como juegan los campeones. Uno tiene que jugar con la mente, con el corazón y con las piernas. No puede jugar solamente con lo que hizo anteriormente. Tiene que jugar con lo que tiene por delante para cumplir otro sueño más, y lograr un objetivo que, repito, muchos quisieran estar acá y no han podido. Y si nosotros estamos, tenemos que ir por lo que debemos ir.